Apululu 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 Pomponu M仔 Apululu Primer lance en mi vida con atarrae Que vacial esto Míralo ahí en el piso Primer lance Y yo en mi lance Echala en unas avitas Ya nos podemos ir Fócilmente Ya nos podemos ir O hay que aprender a todo el mundo a coger las atarrae Míralo ahí Ya nos vamos Muchas gracias